Música Con todos ustedes la mejor presentadora de la UMH, Noelia García Hola a todo el mundo, aquí comienza Asignatura Pendiente, el show Hoy nos encontramos con el y es la Asunción Tengo que decir que este instituto repite, les ha gustado mucho el programa Y se ve que han dicho, pues vamos a ver a los pesados de Asignatura Pendiente Aquí estamos, para vosotros Y el tema del que vamos a hablar hoy es de cotilleos ¿Por qué nos mola tanto cotillear, Javi? Pues estoy esperando a que me lo expliques porque... Resulta que a pesar de los aspectos negativos de los cotilleos Cotillear trae muchos beneficios, tanto personales como sociales Y el psicólogo Miguel Silveira nos lo explica Es decir, necesitamos tener información sobre otras personas Y nos fascina la vida privada de los demás ¿Esto es cierto? ¿Tú crees que a la gente de aquí también les gusta cotillear? Sí, yo creo que sí, a ver, venga, por aquí Levántate ¿Cómo te llamas? César ¿Eres cotilla, César? Bastante ¿Bastante? Pero, ¿qué te gusta cotillear? En plan, ¿de las personas que conoces o simplemente te gusta criticar? A todo el mundo Da igual lo conozcas o no, haya pasado algo Hombre, de los que conocemos mejor Así hay más cercanía Pero es más, de los que empiezan a contar cotilleos O de los que simplemente escucha y va almacenando la información Y luego ya su casa va Yo almaceno la fuente Luego lo condenso todo en mi casa Y luego ya si me preguntan Entonces ya, noticiario Vale, es para periodista Efectivamente Y a ver, por aquí Vale, un momento Bueno, claro Venga, por aquí Hoy tenemos que decir que tenemos una ola complicada Sí Entonces Javi tiene que hacer, pues, volteretas Hola Estoy aquí, ¿eh? Sí, sí Levántate, porfa ¿Cómo te llamas? Laura Laura, ¿tú eres cotilla? Sí, mucho Sí Es que yo, por ejemplo ¿Tú piensas que para ser periodista tienes que ser cotilla? Eh, sí ¿Por qué? Porque necesitas información para comunicar ¿Y tú ves aquí a alguien en Sálvame? Que pueda estar algún día Eh... De tu clase, claro Sí Ella ¿Ella? ¿Tú puedes estar en Sálvame? Sí Muy bien Muy bien Vale, pues es que los cotillinos Los cotillinos vienen desde nuestros antepasados Ya desde antes, pues, pues, cotillábamos que no veas Pero claro, eran unos cotillos diferentes Pues decíamos Eh, ¿tú cuántas cabras tienes? Entonces lo otro contestaba O... O... ¿Has salido de caza? Bueno, eso... Eso pasa ahora también, ¿no? Más o menos Parecido, parecido Jaja Ahí viene la risa, chicos No lo estáis entendiendo Vale Muy bien, muy bien Por ahí muy bien Los cotilleos pueden ser motivadores ¿Cómo os quedáis si os digo esto? No lo entendéis Escuchar cotillos sobre otras personas Nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos Es decir Se recibe una lección útil Sin necesidad de enfrentarnos Directamente con la persona Con la que se habla ¿Esto bien o...? Sí Sí, por aquí sí A ver A ver Corre peligro el mobiliario ¿Por aquí era? No, el chico este A ver, levántate Alex ¿Cómo te llamas? Jesús ¿Estás de acuerdo con lo que dice Noelia? Eh, por supuesto ¿A ti te motiva cotillear? Sí, sobre todo cuando a otra persona no le va bien Entonces yo digo Hostia, a mí me va mejor Qué guay soy, ¿no? Claro, es que el cotillo sirve para la autocalización Hay una diferencia entre cotillo y criticar No, criticar no Simplemente te Te da una fuerza ahí como Venga, yo lo estoy haciendo un poco mejor Y me va bastante bien Pero criticar también mola Bueno, le satisface que le vaya mal al otro Hay que tener amor al prójimo Si tú sacas un 8 Y el otro saca un 7 A ti eso te gusta Yo me siento inteligente ¿Pero sabe alguna vez eso? De que tú ya sacas un 8 Y alguien menos nota Depende de la persona Pero poco Pocas veces, ¿no? Pocas veces Ostras, ya sabemos quién se va a llevar la matrícula de honor Muy bien Vale, además de que los cotillos son motivadores También estimulan la cooperación en el trabajo ¿Qué quiere decir esto? Pues que así quedamos más Para cotillar en el café ¿Vosotros habéis hecho eso de quedar entre vosotros para cotillar? Para cotillar Eso no está muy bien, ¿eh, chicos? Eso está un poco mal Vale, y quiero saber si alguien ha quedado con otra persona Para cotillar Y luego ha dicho He cotillado demasiado, me siento mal Ah, mira Esta chica ha sentido con mucho impetu Levántate, por favor ¿Cómo te llamas? Victoria ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, pero en plan Yo no empezaba la quedada Pero si me preguntaban cosas Yo de información y luego digo Uy, eso está mal Pero ¿sabes qué? Si te unes Es lo mismo que si empieza Ya, claro Por eso he dicho que estaba mal luego Me sentí mal luego yo Ay No era tan malo ¿Qué dijiste? ¿Pero era sobre Era sobre amigos? ¿O sobre...? No, sobre amigos Pero por ejemplo Alguien había dicho Que le había sentado mal al otro Y yo le concordaba Pero luego El otro amigo me decía lo mismo Y yo también concordaba con el otro amigo Y al final no sabía Quién era bueno Y quién era malo Pues eso Pasión de Gavilanes Temporada 2 Súper buen resumen de Javi Y la última pregunta que lanzo ¿Cómo actuaríais si supierais Que alguien está cotillando sobre vosotros? Iríais a la persona y le diríais Oye Tú qué vas diciendo de mí Por ahí O directamente lo dejáis estar Pues si cotillan Que cotillen No me quiero enfrentar a nadie Venga, voy a venir por aquí Que está bastante fácil Hola Claro, las esquinas Levántate, porfa ¿Cómo te llamas? Luna Luna Tú eres de los que Ande yo caliente Rías en la gente O en cuanto oyes algo de que Ande yo caliente Rías en la gente Tengo que ir Pues me interesa saber Entonces iría a la persona Y diría Dime Pero tú irías Oye ¿Me han dicho hasta no sé qué? O tú irías directamente Con la mano en los pelos No A mala no Si yo bien Ya si después Pues es verdad Y hice algo malo Pues ya Ya pero tú piensas Que criticar nunca es bueno Entonces a lo mejor Ya estás un poco Y dices Te coge de los pelos Y ya que lo entiendas No, yo voy bien De primera voy bien Ya después En esta clase Somos pacíficos Va, qué rollo Uy, más o menos Qué rollo Ahora a ver si va saliendo Durante el show Vale, muy bien Pues aquí Hasta aquí mi sección Que pase por favor Laurín Bueno pues ya he visto Que sois muy cotillas En esta clase Sí Pero bastante Pero son pacíficos Pero ya Bueno Este chico Ha dicho que no O sea Laurín está ahí como mirando En plan a ver Que dice que no Sí, sí, sí Yo estaba mirando Pues hoy os voy a llevar A otro país Polonia ¿Alguien ha viajado A Polonia Por qué soy yo? Oh, el profe Y también un alumno También un alumno Venga, voy a por los profesores Aunque no se me vea Aunque no se me vea Por aquí nos han dicho ¿Quién ha viajado a Polonia? ¿Cómo te llamas? Yo, Ángel ¿Y eres el profe de Historia O de Filosofía? Yo de Filosofía De Filosofía Entonces ya hemos visto Que por ahí un suspenso hay ¿No? Bueno Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Sí ¿Y qué pudiste saber en Polonia? Fui con unos estudiantes De instituto A pasar dos semanas ¿De viaje sin curso? Entonces sí que fueron juntos O sea Has ido Ah, no, no No No, fue hace muchos años A un intercambio Realmente No era un viaje De fin de curso Era un intercambio O sea Que tú eres de los profesores Que les gusta Estar con los alumnos Porque dos semanas 24 horas Bueno Porque me pagan A ver No Ellos iban a una casa Y nosotros íbamos A un sitio Que estaba muy lejos Ah La lo entendemos Ellos iban a un pueblecito Nosotros a Varsovia Es decir ¿Y consideras que son Una buena clase? Sí ¿Sí? Estoy muy contento con ellos Soy feliz Es feliz Es feliz con vosotros Chicos Un aplauso Muy bien Qué bonito Qué bonito Bueno pues Bueno pues Hoy os voy a contar Algunas curiosidades Sobre Polonia Para que así Algún día Seguéis a poner Y dice Oye Esto lo aprendí De la Peugeot Pues eso Por ejemplo Marie Curie Pensáis que es De qué nacionalidad es ¿Sabéis quién es Marie Curie? Sí ¿Pero no fue Polaco? Ah mira Por ahí lo han dicho Claro Es que pensamos Que es francesa Porque se casó Con un francés Se casó Con Pierre Curie Pero es por acá De hecho Su nombre de nacimiento Es Marie Perdónen Si hay alguien que entere polaco Aquí Skodowska Pero ¿Sabéis por qué Es conocida Marie Curie? ¿Alguien me lo puede decir? A ver Javi Alguna cara ¿Alguien? Hombre Pero los profes no valen Vale pues vamos a tener que cortar Javier Se ha cagado todas las cámaras ¿Cómo acabará el episode de hoy? Venga a ver por aquí Dale Sergio ¿O te llamas? Sergio Venga cuéntanos Vale yo es lo que creo No estoy muy seguro No está bien Ella creo que descubrió el radio ¿No? Sí Eso es Entre Más cosas ¿No? No lo sé Yo sé que descubrió el radio Y murió por ello Por allí Vale a ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Javi 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 Aquí no se ha levantado la mano Que lo siguen Venga a ver Levántate Dale Pablo ¿Cómo te llamas? Pablo Venga Pablo Cuéntanos Si no me equivoco también Otros científicos llamados Watson y Crick Les robaron la teoría del ADN ¿No? Aquí solo sabemos cotilleos Y ya está Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues efectivamente Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio no ver La primera persona y única mujer al ganar dos veces y la única persona en ganar un premio no ver en dos ciencias diferentes en física y química ¿Qué tal vais de física y química a vosotros? No, no tienen No tienen Son las letras Alfa Bueno ¿A vosotros os suelen felicitar por vuestro santo? No tengo santo No tenéis santo Algunos Algunos A veces Cuando se acuerdan Claro Claro Bueno pues en Polonia el día del nombre Es decir el día del santo se celebra incluso más que el cumpleaños ¿Y por qué? Pues porque un nombre es más fácil de recordar que una fecha Exacto Por ejemplo allí tenemos un cumpleañero Por favor Javi ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pregunto? 17 años ¿Tú por ejemplo sabrías decirme el día del cumpleaños de tu madre, de tu padre, hermanos, hermanas si tienes? ¿Alguno sí o algo? De otro no De otro me falla Es que el cumpleaños mola más que el santo en plan Feliz santo Patricia No sé que la que va a no En plan que celebras Yo que sé Pero si te regalan algo ya es un Ah bueno Solo con los regalos Si entramos ahí ya sí ¿Tienes animales? ¿Tienes mascotas animales? Eh no No, bueno ¿Alguien tiene mascota y sabe el día del cumpleaños de su mascota? Muy bien Muy bien, muy bien Continúa Bueno Y vosotros un domingo por la tarde así en familia ¿Qué solís hacer? Solís jugar al parchís, a las cartas, no hacer nada Estudiar ¿Quién ha dicho estudiar? Venga por aquí a ver Ha dicho estudiar historia ¿Quién es la familia? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo te llamas? María María, cuéntanos Un plan perfecto para un domingo por la tarde Pues suelo estudiar Pero también cocino con mi hermana ¿He dicho un plan perfecto? Guay, divertido Pues suelo cocinar con mi hermana Cocinar Con galletas Guay, divertido Cuando tenéis comida familiar Y luego ya se queda todo el mundo Así toda la familia Juntas ¿Qué hacéis? Pues a veces jugamos al trivial Ah, mira Muy bien Muy bien Y por aquí, a ver Venga por aquí ¿Tú qué haces los domingos? Eh, básicamente Como un buen español, nada Nada La siesta ¿Y por aquí? Igual la siesta La siesta Aquí la gente Es de 4 a 8 Bueno, pues en Polonia En Polonia Tienen una tradición un poco rara Eh, todos los domingos Bueno, cuando se están en familia Suelen ir a coger setas Y os voy a dar algunos trucos Para reconocer una seta tóxica Una seta que se puede comer Primero Si es de un color llamativo La mayoría de las veces No se tiene que coger Si tiene un poco de velo Así por encima Tampoco Y ahora, a ver Os voy a poner a prueba Os voy a enseñar Algunas fotos de setas Y me vais a decir Si es comestible o no Esta seta de aquí ¿Cómo se llama? Pues sí Claro, pues eso es todo lo que penséis Que no es que sí Claro, esta se llama La colmenilla Y sí que es comestible Vale Eh, segunda Esta seta de aquí Sí, sí, sí Esa no ¿Tú quieres morir? No No, esta no Y de hecho se llama Boleto de Satanás Es española Es española ¿Color llamativo? Claro Esta seta un poco rara de aquí Sí, esta sí Pues vais a morir todos No, eh Se llama un gobonete Y no Es mortal No se puede comer Va, esta sí Esta la asimiláis todos Venga Esta sí Sí, sí Sí, sí Esta sí, ¿no? Sí A la plancha La brasa Se llama la seta de ostra Y de verdad que está muy buena A ver esta Esta no Es que esta es trampa Sí que se puede comer Y se llama rebosuelo Y la última Esta no Esta no se puede comer Esta es tóxica Y se llama oronja blanca Es más fácil de comer Bueno pues si algún día Vais a coger setas Os recomiendo que estudiéis Un poco antes Lo de las setas Y tal Un fuerte aplauso Para Laurín Si a alguno le gusta La recolecta de las setas Y tal Pues ya pues La podemos Nos la podemos llevar al campo Y ella pues nos va diciendo Que setas sí Que setas no Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos en unos minutos Que hola a todo el mundo Aquí comienza asignatura pendiente El show Hoy nos encontramos Con el IES Pedro Ibarra Puede prometer Diversión máxima Con la Nintendo Switch Switch Me he hecho bien ¿no? ¿Cómo te han visto Los dos? Ah, estos quedan de luces Sí Sí, vale, ya sé Es al vacete No ha llegado aún Entonces no No puedo picar Es al vacete A veces que Y por aquí hay La luce La luce Para otras cosas En un lugar De la tipo De turística En Rumanía También Hay un cementerio Alegre Pues la chica Se odian Sí Como le vayas Y en todo Vale Y una última persona Con todos ustedes La mejor presentadora De la UMH Novia García ¡Arcía! ¡Gracias a ti! Guapa, guapa Muy bien Casi nunca me dicen eso Casi nunca me dicen guapa No me suelen decir esas cosas Estamos con un público Muy, muy bueno O sea Tenemos aplausos Y sin decirlo O sea Es ellos solo Vamos a darle otro fuerte aplauso A Sergio Que pase por favor Muy buenas chavales Pues yo voy a hacer Un pequeñito concursito Por el que Tienes que competir Con lo que hay ahí dentro Que sorpresita Como podéis ver En la pedazo de foto Con interrogaciones Que he impreso En la caja De las zapatillas Estas ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy pesa Hoy pesa Hoy pesa El concurso consiste en lo siguiente Es como una especie de tómbola Aquí tengo números Del 1 al 11 Y En cada número Hay un acontecimiento Que ha pasado alguna vez En la historia Un 17 de marzo Que hoy estamos A 17 de marzo Pues si alguno No se acuerda ¿Soy de los que Preguntan la fecha Cuando la ponen en los exámenes? Sí ¿Y quién siempre se la sabe? El profe Vale, seguimos A mí es que cada vez Que hago la selección esta Me toca mirarla en el móvil El caso es que hay 11 opciones De 11 acontecimientos históricos Que han pasado En una fecha como hoy Y el que saque el número Que más aplausos se lleve Del público Gana lo que hay aquí dentro A ver, ¿lo habéis entendido? Más o menos Cogemos a alguien Que quiera participar Sale aquí Dice un número El 2 Entonces Yo llevo un acontecimiento histórico Y vosotros decís Ese acontecimiento histórico Es la polla Pues aplaudís Bueno, a ver Está bien Ese acontecimiento histórico Está bien Vale, pues aplaudís Si decís No me mola Pues no aplaudís Aplaudís flojito ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien quiere empezar De voluntario? Si no los empezaremos Si no los sacaremos ¿Quién quiere adoptar? Bueno, bueno Puedo estar un poco de mí Tienen que salir Por delante Por delante Salta al jefe Salta al jefe Dice el otro Muy bien, muy bien Son gente ágil ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo te llamas? Yo, Álvaro Álvaro ¿Qué número dices, Álvaro? Del 1 al 11 El 8 El 8 El 8 En 1959 El Dalai Lama Huye a su país Y viaja a la India Se ve que lo perseguían muchísimo Un poquito Un poco en fracaso Muy bien, ya está Ya te puedes sentar Ha tenido mala suerte Gracias por participar Vale, vale ¿Hay un voluntario más? Deberíamos hacer un juego Del programa de mesa Para que se lo lleve Tiene mucha gente Esto no nos ha pasado nunca Ella, si soy mucha gente Ya lo elige la faz Vale, venga La chica esta Ostras, estoy cogiendo gente Que no puede salir Bueno Es que hoy en la aula Es un poco complicado Algún voluntario por las esquinitas Claro, voluntario de esquinas Yo, yo Yo, yo Se tira Vale, un aplauso Vale, ¿cómo te llamas? Alejandra Alejandra Dime el número de 1 al 11 El 5 El 5 En 1978 Nació Pilar Rubio Hoy es su cumple Bueno, bueno, bueno Las amigas a tope Las amigas te quieren De momento No te vayas muy lejos Porque creo que has podido Pasar a la final Que se quede con los profes Ahí, ¿no? De momento Tenemos una finalista A ver quién le quiere quitar la caja Venga, este chico Está desesperado por salir A ver, el skate A ver, el skate A ver, el skate Ostra, el skate Exacto, eh ¿Cómo te llamas? Jesús Ah, venga, Jesús Dime el número de 1 al 11 El 10 El 10 Eh, bueno Hoy en Tailandia Es el día del Muay Thai Bravo Yo he visto He visto más alegría Con el nacimiento de Pilar Rubio Quieren Pilar Rubio Nadie la conoce Jesús, muchas gracias Yo he visto Bueno, pero un aplauso Porque lo he intentado O sea, pero El cómo se ha animado A sí mismo La chica está Él ha intentado hacer Mucha fuerza A él solo A ver si Con él bajaba Pero no le ha hecho mal, eh Bueno, creo que Le da tiempo para esta Una más Vale Esta es La última persona Que va a pujar por la caja Así que di un buen número No, no Nuestro director Dice que no Que cuántas más Más personas Más personas pueden Vale Vale, vale Se pueden más personas El 3 El 3 El 3 El 3 En 1967 Nace Rob Kardashian El padre de las Kardashian Es su nombre Yo veo aquí Yo veo aquí un potencial Vale, yo creo que Ha superado a Alejandra ¿Eh? Yo creo que ha superado a Alejandra Sí, sí Alejandra está de acuerdo Vale, Alejandra Alejandra puede sentarse Y tenemos una finalista Tenemos una finalista Alguien Sácame alguien más Vale, venga A ver Elige tú a una persona Bueno, bueno, bueno Dale Roberto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No sé yo si Si lo que hay en la caja Superará la expectativa Un lesionado en el apellón ¿Qué números quedan? Vale, ¿cuál te llamas? Es Roberto Roberto El número 2 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 Espérate Que miedo En el año 180 Después de Cristo Muere Marco Aurelio El emperador romano Vale Vale Yo creo Yo creo que lo suyo Es que compitan los dos finalistas No, yo creo que no Roberto no Dos personas más Dos personas más Bueno, vale Bueno, ha pasado Vamos a dejar Roberto, no eres finalista Creo, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, ¿no? No lo he hecho, vale Otra persona más Ah, vale, venga Vale, vale Vale Dejamos a Roberto Que... Venga, Roberto Eres finalista Eres finalista Es que yo... Venga, sal, va Venga ¡Eh! 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 Me está haciendo el lío a Roberto ¡Andre! ¿Por qué tienes que ir a ver? Hombre Vale, venga A ver Tenemos Alejandra Eh... Hidoya Hidoya Y Roberto Vale Vamos Ronda rápida Dime un número Cinco No, seis Bueno, bueno, bueno Se inaugura el puente de Londres Nada Pues nada Uy Aplausos a quien, ¿no? No, Alejandra Bueno, por aplaudirla Que ha sacado... Vale El cuatro El cuatro En Ecuador se funda La universidad central La más grande del país 1586 Muy bien, muy bien Ha tenido aplausos A ver, a ver Roberto Roberto El uno El uno Creo que este tío ha ganado ¿Y el siete? En 2006 En distintos lugares de España No sé si sabéis esto Se realiza la competición De macro botellones Los jóvenes Organizaron botellones A través de Messenger Para competir Con un macro botellón El 16 de febrero Que se hizo en Sevilla Y que reunieron aproximadamente 5.000 personas Y decir Y decir Que en Málaga se picaron Y el ayuntamiento Lo hizo legal Y reunieron 35.000 personas En un macro botellón En un pabellón Yo creo ¿Quién sería La persona pionera En esto? Habrá que preguntarle A esa gente de Sevilla Que crearon el de 5.000 Porque se lo llevaron Se lo llevaron Muy bien Tenemos un claro ganador Tenemos un claro ganador Te vas a llevar Un aplauso para ella Muchísimas gracias Por participar Un mafe Es un mafe Te vas a llevar Los artículos exclusivísimos Que hay aquí dentro De esta caja Como Una camiseta de la UMH Es esto Que también es de la UMH Y que voy a dejar Que descubra él Lo que es Porque a mí me ha fascinado También Es como una bandeja Una mascarilla de la UMH Que les quedan pocos Ya las mascarillas De la UMH Nosotros no tenemos ¿Eh? Eso es exclusivo Más material de oficina Más material de oficina De la UMH Una cajita muy mona Con unos potis Pegatinas de la UMH También Porque te las ponen Los potis Y una serie De caramelos De sabores Oye ¡Pero no! ¡Que ruedas! ¡Que ruedas! No le dan ni la caja ¡Pero no! 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 Mira Escúchame ¿Quieres la caja? Porque esto está para renovar Ya toma Llévate la caja También El primero que se lleva la caja La caja misteriosa Hasta aquí el concurso Ha sido un placer Estar aquí con vosotros Chavales ¡Aplausos a Jesús! Vale Roberto por favor Por favor Por favor Todavía no hemos terminado el programa No hemos terminado el programa O sea Estáis súper arriba Y vamos a acabar ahora Me sabe súper mal Pero bueno Espero que lo hayáis pasado Súper bien con nosotros Nosotros estamos encantados De teneros aquí Y vamos a darle un fuerte aplauso A Alba ¿Qué tal la tóna? ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Que no se vencita! ¡Que no queremos�arme! ¡Que no se vencita! ¡Gracias!